En estos días hay una máquina trabajando en el loteo Bertone con el objetivo de construir una contención para el barrio La Cancha y evitar los problemas que se generan con las lluvias y la corriente de agua que corre desde el barrio. Con el canal esperan desviar la corriente. Lo completarán a su vez con una laguna de contención. Gracias.